Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa especial con motivo de la celebración de María Rosa Mística. Hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica, en donde celebramos a esta advocación de la Santísima Virgen María, que ha sido muy perseguida y que ha dado una gran cantidad de frutos espirituales y físicos. Vamos a ver en un siguiente programa todos los efectos de sanación que tiene esta maravillosa advocación. Pero aquí vamos a ver los fenómenos extraordinarios que son producidos a través de las imágenes de la Santísima Virgen María en esta advocación de la Rosa Mística, y que no se limitan solamente a esta advocación, sino que la Iglesia a lo largo de toda su historia ha tenido este tipo de fenómenos que llamamos fenómenos místicos, porque tienen que ver más con un carácter sobrenatural de la acción de Dios, algo que la ciencia no puede explicar, como la aparición de objetos, como lo son las escarchas, el aceite, las lágrimas, que pueden ser de agua, de aceite o de sangre, y que además tenemos otro tipo de fenómenos como el que se produzcan aromas, como aromas rosas, aroma incienso, y demás situaciones que se manifiestan a través de las distintas imágenes y advocaciones de la Virgen, de algún santo o de las propias imágenes de Jesucristo o de Dios Padre. Y aquí vamos a tratar algunas manifestaciones que ha tenido la Santísima Virgen María a partir de las imágenes de la Rosa Mística. Entonces nosotros tenemos unas imágenes maravillosas de la Santísima Virgen que puede tener tres rosas en su pecho o bien tres espadas, y la Santísima Virgen, cuando se aparece a Pierina Gili, le explica qué significan estas tres espadas y estas tres rosas. Entonces tenemos que la primera espada que tiene la Virgen significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada es la vida en pecado mortal de las personas consagradas a Dios. Todos los sacerdotes y religiosas que viven en pecado mortal y que se han llenado de soberbia y entonces ellos no confiesan sus pecados, pero siguen sirviendo a Dios en una situación de pecado mortal, y entonces Jesús se ve obligado a hacer la consagración, en el caso de los sacerdotes, bajando a unas manos impuras, a unas manos en pecado mortal. Y tenemos la tercera espada que significa la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden la fe y se convierten en enemigos de la iglesia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en sacerdotes o en religiosas que han dejado la fe católica por una falta de fe o por algún engaño de las sectas protestantes, y entonces cuando están en el protestantismo, vemos cómo atacan a la religión católica y entonces nos llaman idólatras, nos llaman incluso que somos la gran ramera, y entonces tenemos una situación ahí muy delicada con sacerdotes que se han volteado y que incluso hablan mal de la Santísima Virgen. Entonces hay que rezar por eso mucho, por los sacerdotes y por las religiosas que se ven involucradas en esta tercera espada que le causa un dolor enorme a la Santísima Virgen. Y en otra aparición tenemos a la Santísima Virgen que ya no aparece con esas tres espadas, sino que ahora tiene tres rosas. Tiene una rosa amarilla, una blanca y una roja. Y la rosa blanca significa la oración. Además representa a la Hija Purísima del Padre, que es Inmaculada, la sede de la sabiduría eterna, y es comparable a los misterios gozosos del Santo Rosario. Después tenemos la rosa roja, esta es la reparación y el sacrificio, ese espíritu que nosotros debemos de tener como católicos, como cristianos, que no le debemos de tener miedo al sufrimiento, sino que debemos de ofrecer todos los sufrimientos diarios y hacer partícipe a Jesús y a la Santísima Virgen de esos sufrimientos para darle una gran reparación. Además este color es un símbolo de que María es madre del Hijo de Dios, es una madre dolorosa y es una madre llena de misericordia. Y también es comparable a los misterios dolorosos del Santísimo Rosario. Está el color rojo para la Santa Iglesia Católica, es esa sangre de nuestro Señor Jesucristo y de los mártires. Y la rosa color amarillo es el espíritu de penitencia que nosotros debemos de tener para reparar todos nuestros pecados. Y además representa que María es la esposa del Espíritu Santo, que es la madre de la Iglesia, y también es comparable a los misterios gloriosos del Santísimo Rosario. Entonces, la Santísima Virgen en una aparición aparte, en las revelaciones que le da al Padre Estefano Gobi, ahí nos habla de estos signos y manifestaciones que nosotros podemos ver en sus imágenes y que son muy palpables en las imágenes de la Santísima Virgen María como rosa mística. Y la Santísima Virgen dice, Como madre les digo que estoy a su lado, representada por la estatua que tienen aquí. Cada una de mis estatuas es signo de mi presencia y les recuerda a su Madre Celeste. Por eso debe ser honrada y colocada en los lugares de mayor veneración. Fíjense cómo la Santísima Virgen a ella le agrada que nosotros tengamos esas imágenes porque a través de ella, ella se puede manifestar. Y a través de ella nosotros podemos recordarla de una forma continua. Entonces debe de estar en un lugar con la mayor veneración. Fíjense que no utiliza el término adoración porque la adoración es solamente para Dios. Pero ella utiliza el término veneración como la Santa Madre Iglesia lo pide. Además dice, Como miran con amor la fotografía de una persona querida, porque les transmite su recuerdo y figura, así deben mirar con amor toda imagen de su Madre Celeste, porque les transmite su recuerdo. Más aún, se hace signo de una particular presencia entre ustedes. Entonces, a través de las imágenes que nosotros tengamos de la Santísima Virgen, ella se hará presente en nuestras vidas. Y Dios obrará a través de esas imágenes. Obviamente deben de estar benditas. Y luego dice, ¿Cómo me entristece el hecho hoy tan frecuente de ser sacada fuera de las iglesias? A veces se me pone afuera en un corredor exterior como una baratija cualquiera. A veces se me coloca al fondo de la iglesia de modo que ninguno de mis hijos me puede ver ni venerar. Signo de cuanto agradezco la justa veneración dada a mis imágenes, lo tienen en lo que obro a través de esta pequeña estatua. En un triple signo que les doy, Entonces, fíjense cómo aquí la Virgen nos habla de tres signos que ella nos va a dar a través de sus imágenes. Ella nos va a dar un reavivamiento del rostro. Y nosotros podemos ver a la Virgen, Si nosotros ponemos atención a las imágenes que nosotros tengamos, Nosotros podemos ver cómo no tiene el mismo rostro en todo el año, O a lo largo incluso del mismo día. Nosotros podemos ver que la Virgen sonríe, Que la Virgen se pone triste, Que la Virgen cambia su rostro conforme pasa el día o conforme pasan los días. Porque ella a través de ese cambio en su rostro nos está mandando un mensaje, Nos está dando información. Pero nosotros a veces somos muy ciegos, O no le ponemos la atención necesaria de vida a las imágenes, Y entonces nosotros ni nos damos cuenta. Y entonces pensamos que la Virgen siempre está igual, Pues es una estatua. No, aquí nos está diciendo la Virgen que si esa imagen está bendita, Ella se va a manifestar a través de esa imagen. Entonces pongan atención a sus imágenes de la Virgen, Y van a ver cómo cambia su rostro. Y ese cambio de rostro lo va a sentir el alma. Y el alma sabrá lo que la Virgen nos quiere decir a través de ese cambio en su rostro. Después tenemos el de sus ojos que se reavivan. Y nosotros podemos ver los ojos de la Virgen, Incluso podemos ver un brillo en sus ojos, Como si fueran ojos de verdad. Y es que tenemos que ser más observadores. Tenemos que ponerle más atención a las imágenes benditas de la Santísima Virgen. Porque a través de ellas veremos signos maravillosos. Como lo que sucede en San Juan de los Lagos. Con los aretitos de la Virgen que cuando va a ser un milagro, Esa es la creencia que tienen allá en San Juan, Los aretes se mueven. Y se mueven porque la Virgen se manifiesta a través de ese movimiento en sus aretes. Tal vez desde abajo no podemos ver sus ojos, O no podemos ver sus labios. Pero sí podemos ver el brillo de los aretes, Que cuando se mueven, Se ve cómo se está moviendo, O cómo está parpadeando, El brillo que reflejan esos aretitos. Y a través de ellos es como la Virgen se manifiesta. Y luego dice que de su corazón se emana un perfume. El perfume característico de la Santísima Virgen María es el perfume de las rosas. Y nosotros podemos a veces sentir ese perfume que no viene de un lugar. Por ejemplo, nosotros a lo mejor en la casa no tenemos rosas perfumadas. O no tenemos algún perfume de rosas y de repente llegan esos aromas. Especialmente cuando estamos en algún momento de oración del rosario, De alguna coronilla, O que estamos simplemente platicando con la Virgen, Nosotros podemos sentir esos aromas. Que pueden ser a rosas, O que puede ser a incienso. El incienso es dado a Dios. En su Trinidad Santísima, Él se manifiesta a través de ese aroma a incienso. Y son manifestaciones sensibles. También podemos tener otro tipo de manifestaciones, Como lo son las mociones internas. Es decir, algún mensaje que nos llega de forma espontánea, Que nosotros entendemos perfectamente bien, Y que después vamos poniendo ya con nuestras propias palabras, Pero nosotros ya entendimos, Y ya sabemos lo que Dios quiere. Y algo que es muy característico de la Santísima Virgen, En esta vocación de rosa mística, Son las escarchas. Las escarchas son pedacitos de un material, Que no se ha determinado por laboratorio, Cuando son auténticas, Cuando son falsas, Porque debo de decirles, Que hay veces que se falsifica todo esto, Sobre todo en grupos de oración, Que no están muy acercados a la iglesia, Y a la doctrina verdadera, Y que solamente buscan el sensacionalismo. Buscan que las personas, Se acerquen a Dios, Ellos lo hacen de una manera noble, O a lo mejor buscando algún fin económico, Pero falsifican las escarchas. Cuando son auténticas, El material es muy difícil de determinar, Y se parecen mucho a la diamantina, Cuando es una manifestación falsa, Pues lo que se encuentra es diamantina. Pero cuando es verdadera, Aparecen primero, Dan una luz, Y es como si apareciera la plaquita, Que puede ser de forma hexagonal, O pueden adquirir alguna forma, Alguna forma de estrella, Alguna forma de triángulo, Dependiendo de lo que quiera la Santísima Virgen. Y lo que nosotros podemos pensar de estas escarchas, Es que son del manto de la Santísima Virgen, Que está ahí presente con nosotros, Y se manifiesta de una forma sensible, Al dejarnos esos brillitos, Como se les conoce, O esas escarchas. Y esas escarchas nos pueden dar algún mensaje, Dependiendo de su color, Y pueden aparecer en la imagen, O pueden aparecer en las manos de las personas, Que están haciendo la oración, Pueden aparecer incluso en el pelo, O en la ropa. Y les he de decir, Que a mí sí me han dado los brillitos, No de una forma exagerada, Como lo vemos en algunas imágenes, Pero sí se me han, Sí me ha regalado la Virgen, Algunas escarchas, De varios colores. Sobre todo, Por ejemplo, En la comunión, O después de rezar el rosario. Y puede ser, Que después de que nosotros hayamos visto, Esos brillitos desaparezcan. Así como aparecieron, Desaparecen. O bien pueden quedarse, Durante algún tiempo, E incluso en la imagen, Por ejemplo, Hay imágenes que están en micadas, Pueden aparecer incluso dentro de la mica. Y pueden permanecer ahí, Pueden incluso generarse más, O desaparecer. Les he de contar, Que en una imagen de San José, Aparecieron muchos, De estas escarchitas, De color anaranjado, Que representa al Espíritu Santo, Y a la Santa Eucaristía. Y los vimos, Después volvimos a ver la imagen, Y ya no tenía ninguno. Entonces pueden desaparecer, O pueden perdurar. Entonces, Sean muy observadores, Pero, Nunca debemos de buscar, Los fenómenos místicos. Estos son un regalo, Una gracia que Dios nos da. Si nos la da, Debemos de agradecer, Y debemos de ser, Muy felices por tener esa gracia. Pero no debemos de buscar, Que voy a rezar el rosario, Y voy a ver que me va a dar la virgen. ¿No? O voy a ver si me da escarchas, O si me da aceite, O si llora. No. Nosotros no debemos de esperar, Ningún fenómeno místico. Esos fenómenos nos ayudan, A acrecentar nuestra fe, Nos muestran a la santísima, La santísima virgen se muestra a través de ellos, Obra a través de ellos, Pero no son necesarios para nuestra fe. Y si nosotros no tenemos ese privilegio, De haber tenido alguna manifestación mística, No nos tenemos que entristecer, Porque nuestra fe está puesta, En Cristo, En la virgen, Y no en las manifestaciones místicas, Que ellos nos pudieran dar. ¿Sí? Nosotros podemos gozar de alguna manifestación mística, Tenemos que dar gracias, Admirarla, Pero no buscarlas. ¿Sí? Entonces, Es algo hermoso, Además, Podemos tener en estas imágenes, Exudaciones de aceite y de agua, Que además, Tienen promesas de sanación, Y podemos tener incluso, Lacrimaciones de agua, De aceites, O de sangre. Entonces, Como vemos las manifestaciones, De la Santísima Virgen María, Especialmente, En estas imágenes de la rosa mística, Son maravillosas. Y nosotros debemos de, Amar a la Santísima Virgen, Nos dé o no nos dé, Alguna manifestación mística. ¿Sí? Eso es un regalo que Dios nos da, Y que nosotros no debemos de buscarlo. ¿Sí? Eso Dios nos lo dará, Si Él lo cree conveniente. Entonces, Queridos hermanos, Vamos a dejarlo hasta aquí, Y los invito a que vean, El siguiente programa, Que es de la sanación, De María Rosa mística, Y de San Rafael Arcángel. Y además, Los invito a que si tienen algún testimonio, Por favor, Nos lo hagan llegar, Y los, El contacto, Lo van a encontrar al final del video, Van a tener los datos de contacto, Para que puedan enviarnos su testimonio, O algo que quisieran compartir con nosotros. Cuídense mucho.